Con un grupo de profesionales nos unimos, ingenieros en neumática, en electrónica, en informática, como para crear este proyecto y llevarlo a toda la provincia, a todos los que necesitan. La inscripción comenzamos ahora y en abril comenzaríamos el dictado de la carrera. Son dos años y medio, cuenta con física, química, es muy necesario para el trabajo de la electrónica, de la neumática y de la ingeniería en informática, que uniéndose esos tres componentes generan el movimiento del robot, ¿no es cierto? Nosotros venimos trabajando ya hace muchos años con la robótica educativa y me parece que el paso cualitativo en la provincia de Misiones es pasar de lo educativo a lo industrial y esta oferta académica de nivel universitario, me parece que va en este sentido, de pasar de todo lo que venimos haciendo en materia educativa, secundaria, a ofrecer ya una oferta superior para robótica y automatización.